Mayormente mi hija significa todo. Sin ella como que no tendría sentido luchar ni salir adelante. Yo nunca me rendiré por ella porque ella como que dice mi mayor orgullo. Entendemos que la salud no es un privilegio, que la salud es una obligación que todo ciudadano debe de tener. Con Dios delante vamos a hacer todo lo humanamente posible para que se consiga esa cirugía y que esta niña pueda recuperar la normalidad y pueda pues mantenerse en la vida e integrarse a la sociedad. Ahora mismo yo me siento muy bien, gracias a Dios y a ustedes primeramente, porque ya yo sé que mi hija va a salir adelante. Yo lo puedo hacer su juicio en la nevera, porque ya yo sé que ella va a aumentar más de lo normal. Mi cama me pareció, mira, excelente, excelente. La ropita se ve como coquetica y bonita. Gracias a Senasa, que gracias a ellos también poderle hacer la operación a la niña. Y al pelotero Emilio Bonifacio, que muchísimas gracias por el gran aporte y el apoyo que me han dado a mí y a mi niña. Y a todo el que puso su granito de arena, le agradezco grandemente que hizo su esfuerzo por mi princesa, por una gran carrera que a pesar de todo, lucha por salir adelante. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.